La Comunicación de la Comunicación La Comunicación de la Comunicación La Comunicación de la Comunicación La Comunicación La Comunicación La Comunicación Para uno tener el apoyo de Ambilindo, tengo la suerte de que me pasa prácticamente a todo el lado que voy, soy un agradecido por él. Bueno, al final, en estas partes del campo, es una parte para jugarte. ¡Qué buen toque! Puede buscar el disparo. Se va con una picardía tremenda. ¡Dentro al área y remata! Go there, go there, go there, doğ to go there, to go there, go were the hell they want. Seesaw, Seesaw. Woooo! Seesaw, Seesaw. Seesaw, Seesaw. Seesaw, Seesaw. Seesaw, Seesaw. Aaaaaaaaah!!! ¡Gol! 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 Que lo venimos haciendo, llevamos muchos partidos jugados y vamos a aclarar siempre de la misma manera como si fuera un partido. ¡Gol! 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 Me da más pañeas, de alegría. ¡Gol! 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 Todo lo que soy, todo que tengo, командivo futebol, es unhafera para mí a todo. ¡Que maravilla de Ronaldinho! Para el niño Nausho! Mira, o sea que así está súper bien. Mucha felicidad y sobre todo cuando se gana, ¿no? Como decía recién, es un partido marcado, partidos especiales donde prácticamente todo el mundo está pendiente. Vocación de disparo! Judo Masi acaba de demostrar por qué está en el campo. ¡Gol! 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 ¡Gol!